Música Estamos realizando una prueba de concepto para introducir las tabletas como una herramienta adecuada para las personas mayores y romper un poco la barrera digital de la edad. Música Se ha adaptado mucho a las necesidades de las personas, principalmente mayores o personas dependientes. Música Botones grandes, iconos muy claros, que de alguna manera nos permiten una fácil navegación. Música Todo el software está residente en la nube y los contenidos también y es adaptable para cada persona. O sea, el menú y los contenidos se pueden personalizar. Y esto lo hace el cuidador, el familiar, accediendo a la aplicación centralizada a través de internet. Música Es una aplicación que se puede configurar desde un gestor web, el cual puedes habilitar o deshabilitar cada una de las funcionalidades. Música Tener una herramienta que sea muy multimedia, donde la imagen, sobre todo la videoconferencia, sirva para la socialización de la tecnología de las personas mayores. Música 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 Música